Hola, buenas, seguidores de la muerte, aquí estamos en un nuevo episodio de Smite Fight Después de muchísimo tiempo, yo creo que ya va, bueno, muchísimo tiempo Después de un par de días yo creo que ya toca un Smite Fight Y quiero hacerlo con un personaje un tanto característico y creo que no hay muchos Jows con ese personaje Por lo menos que yo sepa Y estoy hablando de Ymir Ya sé que tenéis por peores, por así decirlo, a los... Además, me voy a coger a Ymir, caco demon A los tanques mágicos en Jows, así que, ¿por qué no? Vamos a subir otro vídeo, bueno, un vídeo con Ymir Aparte me ha tocado contra un Apolo Y no creo que lo tenga muy difícil contra él O sea, lo tendré difícil porque Apolo es siempre difícil de matar Ya sea si Ymir o sea lo que sea Pero yo creo que con un Ymir montándolo más AD y tal Tienes que tenerlo fácil Para meterle caña a un Apolo Vamos a empezar Con... El objeto de tanque Y... Los zapatos de cooldown ¿Vale chicos? ¿Os parece? Sé que me propusieron un vídeo con Tor Me propusieron un vídeo con Tor, lo que pasa en esta cuenta no lo tengo Y hasta que no me acuerde de cómo tenía yo las cuentas, las otras cuentas, pues Vamos a tener que esperar un poquito para subir el Jows con Tor De momento os dejo aquí uno con Ymir Que creo que, vamos, yo creo que es interesante Vamos a intentar coger el azul, aunque no sé si podré Bueno, yo creo que sí, aunque tarde un poco La única que me hace daño es esta, así que... Para los que no conozcáis Ymir, que seréis pocos Es uno de los mejores tanques del juego De acuerdo, es un dios nórdico Como estáis viendo, sus habilidades son Normalmente suele ser de hielo Lo que pasa, yo lo llevo con esta skin Eh... Suele ser... Eh... Congelar La habilidad principal Como veis Así También es uno de los mejores stunos del juego Tanto en... En equipo Como en cualquier otra cosa Y... La segunda habilidad es un golpe al suelo Que yo estoy usando para limpiar minions Lo que pasa es que estoy contra un mágico Y como veis Lo limpia bastante mejor que yo Hasta que no tenga bastante más subida esa habilidad Aparte se está centrando bastante bien en mí este Cronos Y en hacerme harassing Pero bueno Eso le va a valer al principio Pero luego Unimir con defensa Es muy difícil de matar El problema es que un Cronos también Así que vamos a jugarle más pasivo al principio Hasta conseguir llegar a Al máximo tope De... De... Vamos alqueros Darle caña A tomar por culo a Polo Ay, a Polo no Tú Cronos Como veis Un personaje con tanta defensa Con tanto power mágico y todo eso Aún así Un tanque mágico lo tiene fácil para matarlo Si en verdad Me ha tenido él más Dominado o no Me ha tenido Que he tenido que estar bajo torre un tiempo Porque he limpiado los minions antes y tal Pero en cuanto he tenido una oportunidad Como veis Él no ha podido hacer nada Aparte usa Las tres habilidades Para... Para meterse O sea Para matar los minions Él sabrá por qué Mientras que yo Solo uso esta Y si puedo congelarlo Y al mismo tiempo Darle a los minions Pues estupendo Como aquí Uy Oh Me pilló Ahí sí me ha dado bastante Porque ha limpiado los minions antes Y yo como he estado muy avanzado en la línea Pues le he dado tiempo a darme Bastante Congelamos Vamos a probar de hacer La ulti aquí ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! Y a tomar por saco cronos Otra vez Como veis La ulti de Ymir Es esa pedazo de explosión Que tarda Como Tres o cuatro segundos En explotar Y... Pero hace un montonazo de daño Un auténtico montón de daño Y vamos a centrarnos en un Ymir Más físico Sobre todo para No dejar No dejar palo No dejar hincapié A que este cronos No pueda estar todo el rato Jarraseando Es decir Que lo podamos pillar una vez Y hacerle un montonazo de daño Cosa que con el Ymir mágico No podría ser Tendríamos que ir Más poco a poco Con habilidades Intentar pillarlo con las últimas a menudo Pero nos vamos a montar Un Ymir físico Que también es bastante bueno Dado su pasiva Que lo que hace es que Una vez le das con una habilidad Un personaje Eh... Pues Lo deja con un efecto Llamado Frostbeat O algo así Vale Dispárala en mi pared si quieres La habilidad 1 de Ymir Es muy chula Y una de las más representativas Ya no solo de Ymir Sino de todo el juego La pared de Ymir Fue una de las Grandes novedades Dentro de De un MOBA Ya que este es uno de los personajes Que lleva más tiempo en el juego Vamos Creo que fue uno de los 5 Que metieron al principio El tanque principal De... De Smite Y... Y... Y como veis Es bastante bueno Y no ha pasado de moda Sigue habiendo muchos A pesar de los buenos tanques mágicos Que han ido metiendo a lo largo del tiempo Sigue habiendo Un montonazo de Ymir Y a mi es un personaje Que también me gusta mucho Sobre todo desde que metieron la skin Del señor Cacodemon Y vamos Aprovechar Y le vamos a limpiar Las dos filas de minions Esta Aunque como veis Lo hemos dejado ya Muy bajo en vida Va a ser Ha venido muy rápido No sé si Debería de volverme Y dejarlo a su aire Porque Él va a limpiar Enseguida Vamos a intentar Darle otra vez Va a ser que no Es muy rápido No pasa nada Y Mir físico lo soluciona Esto es una de las cosas malas de Mir Se queda sin mana enseguida Pero como veis Él estaba recién salido Y aún no había No he vuelto a base Él lleva el aura de ataque incluso Y aún así No consigue hacerme Un daño significativo A Mir Porque es muy duro Es un personaje muy duro También es un personaje Que lo suelen utilizar Para montarlo Prácticamente Entero a defensa Vale La gracia Ahí te vas a quedar Vamos a volver A por el escudo Pero porque tengo que volver ya Qué pesado Déjame volverme en paz Vamos a quedarnos Vamos a limpiar esta fila de minions Y ya nos volvemos Sin mana Pero bueno Limpiémosla como podamos Esto que he hecho yo aquí Ha estado fatal ¿Vale? Como el culo Ya lo digo Porque He visto que me he ido quedando Sin mana Y aún así no me he vuelto Mirad ahora tengo mana Para tirar la habilidad De limpiar minions Así que la vamos a tirar Posiblemente Hayamos limpiado Bastantes minions ahí Bueno Ha habido dos Que han resistido Pero ya está Ya está Esa torre Defíndeme Defíndeme Del físico de Cronos Y ahora ya Si nos volvemos Pero nos vamos a volver más Para atrás Porque este Cronos Tiene La idea De que No me va a dejar Volverme Si no Y pues ya nos vamos a empezar A pillar Power físico Como por ejemplo Bueno Ya lo miro Más adelante Porque aunque tenga Bastante oro No puedo dejar a Cronos Metiéndole a mi torre Porque sí Porque si la tira Si la tira Se lleva bastante oro Y ya me ha quitado bastante Fijaros si me hubiese pensado Lo que Lo que quiero Ah No se ha puesto la pared Pensaba haber puesto la pared Ah Que mal Como veis Con solamente Un ítem de defensa El daño de Cronos Se queda Y más un Cronos Cooldown Como se está pillando Que es para tirar Muchas habilidades Pero con un daño Bastante más bajo ¿Te crees que te voy a dejar Pegarle a mis minions? Porque sí Ven aquí Cronos No huyas Que no huyas Te he dicho Como veis También puede ser Muy buen asesino Porque lleva integrado En varias habilidades El ralentizar Entonces si lo pillas Con cualquier otro ítem De ralentizar O lo que sea Va a potenciarlo Un montonazo Y a ver A ver que vamos a pillar Con el Deimir físico Vamos a pillar El Deathbringer Ya directamente Porque nos está Yendo bastante bien Así que directamente Taka Deathbringer Y como veis De potencia mágica Nada más que llevamos Lo que nos pueda dar El zapato Y poco más Lo que dé Va a seguir Adiós Asqueritos Toma 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 Como veis El daño Es más que considerable ¿Qué quieres? Ala Ah mierda A lo mejor Puede que necesitemos Algo más de cooldown Que es lo que veo yo Que me está haciendo Más falta Un poco más de cooldown Y tal vez No sé Oh Lo salvé Lo salvé sin querer Tal vez el martillo Relantizar Como estaba hablando Porque yo creo Que nos puede venir bien Para Una de esas veces Que lo enganchemos Que él use su aura Y no No lo tenga tan fácil Vale Usa su ultimate Te di Te di Te di Te di Te di Y yo puedo hacer To guarda Y viene un ratito Me he pasado Con el tower Diving Estando tan bajo De vida Vamos a pillar Vamos a pillar No sé chicos ¿Qué hay que decir? ¿El martillo De lo relantizar? Si el martillo De lo relantizar Puede estar bastante bien Como es obvio El ha salido Bastante antes que yo Ya que Tiene menos nivel Y por lo tanto Tiene un nivel Tiene menos tiempo De cooldown Aunque haya Encima Muerto antes Y como no está en línea Me sube estará jungleando Pues vamos a coger nosotros El Buffo azul Que ya no tenemos Ningún problema Para cogerlo Como al principio Que aparte me da cooldown Que también Lo que yo quería Ahora el buffo De cooldown Y el otro Va De la manito Toma Y toma Y toma Ah no Debería haber hecho la ulti Debería haberle dado El ultimo hit Y ya está Pero parece que El si quiere ulti O sea El quiere Oh No me había dado Los tuneos Vale Joder Que rápido es Toma Y toma Riantizado Toma Y toma Y es un subrender Rápidamente En el minuto 12 Contra Univir Como veis Contra Cronos Un personaje De los que Más valorados tienen En cuanto a los mágicos En los últimos mágicos Que han metido Por el power Que tiene Tanto físico Como mágico Ha sido uneado Por Univir Un tanque mágico Que tanto Lo medio Despreciáis En Joust Y nada Espero que disfrutéis Del vídeo Aunque corto Es una pequeña Demonstración De lo poderoso Que puede ser Un tanque Ya sea mágico O físico Dentro de Joust Y espero que le deis Más oportunidades Y a todo eso A los tanques Y tal y igual Y os animéis a probar Y Nada Ya sabéis Suscribirse Si no estáis suscritos Podéis darle a me gusta Si os ha gustado Agregarlo a favoritos Si queréis tener el vídeo Más a mano Y Ya nos vemos En lo próximo Que queréis ver de mi canal Adiós seguidores de la muerte ¡Suscríbete!